Resolvamos ahora el problema 3, que es en la página 168 de texto de la cintísima serie de subvenimentaría, en la cual nos están dando una carga que está variando por el eje X, ¿no? Una dependencia de la carga distribuida, y nos pide determinar la deflexión y la pendiente en este punto. Acá vamos a aplicar ya la cuarta derivada. Entonces, es igual a menos a la carga distribuida, ¿no? Entonces, en este caso, de doble sub cero, pi del cuadrado menos X cuadrado sobre pi del cuadrado, O, ahí está, ¿no? Ahí tendríamos lo que es ya la ecuación. A partir de esto, empezamos a integrar. Entonces, integramos una vez, y vamos a tener la tercera derivada, X cubo sobre 3N cuadrado, más una constante que aparece. Esta constante yo la debo determinar de acuerdo a alguna condición. Sabemos que la tercera derivada es igual a la constante. Por lo tanto, yo tengo una condición. La condición es que si X es igual a L, la constante en X es igual a L es cero. Por lo tanto, reemplazo en esta relación tendría 0 es igual a menos V doble sub cero por L, más V doble sub cero por L cubo sobre 3 veces L cuadrado, más la constante 1. Y de ahí vamos a obtener la constante 1, que es igual a 2 V doble cero por L sobre 3. De esta manera, mi ecuación quedará así. Más 2 V doble sub cero por L sobre 3. Y seguimos integrando. Integramos otra vez. Integramos otra vez. Integramos otra vez. Y nos aparece una constante 2 Esa es la ecuación del momento Como ya sabemos También la condición Que si x es igual a n El momento en x es igual a n También es 0 Reemplazamos y vamos a obtener 0 es igual a menos V doble sub 0 por el cuadrado sobre 2 Más V doble sub 0 por el cuadrado sobre 12 El cuadrado Más 2 V doble sub 0 El cuadrado sobre 3 Y la constante C2 De ahí obtenemos la constante C2 Esta constante C2 es igual a menos V doble sub 0 el cuadrado sobre 4 Entonces De nuevo nos va a quedar La ecuación Y la constante 2 Que es menos V doble 0 el cuadrado sobre 4 Ya está Integramos otra vez La ecuación La ecuación La ecuación La ecuación Más una constante 3. Ahora necesitamos determinar para el caso la pendiente. La pendiente en el extremo A es 0. Entonces la condición es que si X es igual a 0, la pendiente en X es igual a 0, es 0. Entonces reemplazamos 0, 0, 0, 0, 0, C3 es 0. Acá ya puedo determinar la pendiente en B. La pendiente en B es cuando X es igual a N. Y eso será igual a 1 sobre I. Y que multiplica de doble 0 en el cubo sobre 6, más de doble 0 en el cubo sobre 60, más de doble 0 en el cubo sobre 3, menos de doble 0 en el cubo sobre 4. Teta en B será igual a menos de doble 0 en el cubo sobre 15. Y nos falta una integración más. Para la reflexión. Para la reflexión. Y nos falta una constante de integración más que sería el 0 en el cubo sobre 4. que si X es igual a 0, la deflexión en ese punto también es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 también es 0. Y con esto ya determinamos la deflexión en B. Deflexión en B. Entonces vamos a reemplazar ya para B. Deflexión en B. Toda la relación. Y acá la deflexión en B. Es 19 sobre el 360. El signo negativo nos indica que va hacia abajo. Pues bien, ahí concluye este problema.